Muy buenas mi gente preciosísima, ¿qué tal? Estamos en Primar y vamos a ver muchísimas todo, prácticamente etiquetas rojas. Este vídeo está grabado de ayer lunes, 11 de diciembre por la tarde. Comenzamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta blusa de vestir, toda forradita por dentro y llena de lentejuelas de color así como esmeralda. Esta preciosa manguita corta y me encanta, la verdad, para salir no me digáis que no, pero esta blusa ya te da la iluminación que necesitas y está rebajada a 10 euros en vez de dejarla a su precio de 18, así que podemos aprovechar. Por aquí tenemos estas blusas o tops de tela como la de satén. Lo que me encanta es que las tiras son regulables, se queda en un precio de 6 euros. El color rojo ya sabéis que tanto para fin de año, navidad, suele gustar muchísimo, aunque lo puedes utilizar durante todo el año, porque este estilo de top lo puedes utilizar siempre que quieras, porque además hace una caída muy bonita en el pecho, sin enseñar demasiado ni cubrir tanto. O sea, justo, mirad, aquí tenemos una talla 44, la que tenía en mano era una 48, pero para que veáis cómo queda, puesta sería como la que yo tenía en mano. También la tenemos en color beige, una auténtica preciosidad también. Es verdad que el rojo siempre da muchísimo más elicante, o sea, alegra más, pero el beige es una prenda que también combina con todo. Han puesto rebajadas estas blusitas de botón a 7 euros. Manguita larga, tenían un precio de 16, sí, sí, y es en un tono beige porque no llega a ser blanco. Y las líneas en color negro, monísimas, son súper oversize y tenéis muchísimas, pero muchísimas tallas. Chicas, yo esto ya os dije que lo grabé ayer 11 de diciembre por la tarde. No digo que vaya a durar 10 días. Esto ya sabéis cómo es primar. Bueno, aquí tenemos también en color blanco a un precio que no encontré, pero creo que será el mismo, a 7 euros. Seguimos por aquí y os voy a enseñar ahora esta blusa también. Bien, telita satén, el cuello abierto y se queda en 6 euros y me encanta porque también tiene esa caidita así súper bonita. Y es que la tela es una maravilla, es súper suave, súper fina y viene bastante, bastante anchita y larguita. Así que es otra buena opción, ya no solo por la fiesta, sino para cualquier salida que tengas, incluso a diario con tu vaquero, tu bota, está súper bien de precio. Seguimos y os voy a enseñar un vestido que os enseñé hace unos días solamente y se queda este en 17 euros y hace unos días estaba 16. Sí, es el vestido midi de franelita en blanco y negro. Ya sabéis que hay uno que es todo largo, que siguen habiendo todavía unidades, pero de este quedan pocas, como que han arrasado total. Bueno, los zapatos estos azules que yo os dije que parecían de cenicienta, toda de cuento yo de princesa, pues los negros no, ¿ok? ¿Negros? Aún no, pero los azules los han puesto rebajados a 10 euros. ¿Quieres ser cenicienta? Ya sabes. Bueno, chicas, mirad, ¿os acordáis de las chaquetas de las Biker Camby? Habían rebajado a 10 euros, que yo estoy detrás de la morada. Bueno, tengo que decir que yo piqué, piqué con esta verde, piqué con esta verde. Y no es que no tenga, pero de este color no tengo. Chicas, ¿sabéis? Bueno, lo primero, están todas las tallas, hay dos percheros, hay una pasada. Si quieres una por 10 euros, ya lo sabes. Estas están a 10. Las grises no las volvieron a reponer, sacaron todas. Y la que estoy esperando que pongan en oferta es la color vino. Me encanta. Sabéis que las chaquetas así de ese estilo te duran 2, 3 añitos, y oye, por 10 euros está súper bien. Por aquí este chaleco que han puesto en color verde. Estaba en color lila, y no me equivoco si está en color negro, pero no está en descuento. Pero el verde, sí, piqué, igual que piqué con el lila, porque es que está a 10 euros. Y es que yo, si voy al campo o lo que sea, los utilizo. Bueno, bueno, mirad que, por favor, qué preciosidad de abrigo, 20 euros. Sí, se quedan 20 euros, y es un abrigo de paño, en un color burdeo súper bonito. Tiene poquita hombrera, no pesa, viene súper bien forrado por dentro. Es que me encanta, de verdad. Yo es que no, no, no me lo traje porque dije, yo ya tengo abrigos. O sea, ¿a dónde vas, alma de cántaro? Si es que no te puedes poner ni casi los que tienes aquí, porque no hace tanto frío. Pues eso, que hay tres pelcheros, chicas, llenas. Así que si os vais de viaje, vivís en una parte que hace un mogollón de frío, aquí los tenéis, de todas las tallitas. Bueno, seguimos, y estos necesarios están cuqui, de formita de corazón, brillantitos. Estuve a puntísimo de cogerlo, pero dije, no, tengo que ser fuerte y valiente. Están a 4 euros, están súper chulos. Yo lo quería más bien para guardar todas mis pulseras de acero y además que están preciosas, las que tengo yo. No es por nada, pero están preciosas. Pero dije, no, ya las tengo guardadas en uno, así que ahí se quedan. Estas botas así de pelito más rústicas estaban en descuento. Eso sí, tengo que decirle a primar que, por favor, las perchas que le pongan sean más fuertes, porque es que se estaban cayendo. Las coloqué mil veces, mil veces, y a los segundos hacía, ¡pum!, y se volvían a caer. Si os gustan este estilo de botas, le dais uso, tanto porque vais a viajar o porque vais a ciertos sitios, lo necesitáis, están a 15 euros. Y habían bastantes, bastantes números. Así que, a por ellas si las necesitáis. Vamos a ver más cosas y vemos aquí en descuentos a 10 euritos todos estos pijamas que yo no los uso porque, de verdad, de verdad, que a mí me daría algo. Yo tan, tan abrigado no me los puedo poner. Pero mirad, este es el dibujo de los pijamas. Es muy bonito. Pero aquí hay zonas en la isla que hace bastante frío y un pijama de estos te viene de fábula. Por 10 euros, vamos, están casi todas las tallas. Y luego tenemos este, que este es pantalón cortito y blusita, pero de franela. Así que una franelita muy, a 7 euros, muy suave, pero vamos, aquí, aquí los tenéis, muchísimos. Luego también han puesto en rebajita estas mantas que yo os digo, ¿por qué yo no me llevé esta manta? ¿Por qué yo no me la llevé? Yo sé que tengo mantas, pero es que yo me enamoré de esta. Y está a 20 euros. Y es bastante grande. Y dije, no, lo voy a dejar, no me lo voy a llevar, no lo voy a llevar, no me lo voy a dejar. ¿Nos ha pasado eso? Ahí me pasa siempre. Pues nada, que ahora me arrepentí yo de no haberme la llevado. Estos son los tonos que hay. La verde, el azul, la rosa y la blanca y negra. Bueno, por algo será que la vida no quiso que me lo llevara. Bueno, seguimos con más cosas y aquí vemos, mirad, esta como sudadera, sudaderas para estar abrigaditas. Mis hijas tienen una cada una, cada una de su sección. Y bueno, antes había unas en blanca y negro, vienen así cerradas. Pero esto no es un bolsito, no, no. Tiene como una cremallera que dentro va guardado. No se nota cuando lo abres, sale todo lo que es la sudadera súper chula. Está en el 14 euros y mi hija se cogió una en blanco y negro, la grande, y la peque se cogió una en malpa. Bueno, un besito muy fuerte y nos vemos súper mega pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!